¿Qué pedo banda? Sean bienvenidos a este video que hacemos año con año al iniciar precisamente los 365 días que nos esperan en un futuro, en este caso para el 2021, que es el estado del proyecto, en donde les hacemos una especie de rendición de cuentas de qué es lo que se anduvo haciendo la temporada y el año pasado en cuanto a contenido y qué es lo que planeamos o proyectamos hacer para el que viene. Este video también es bastante especial o particular porque es la primera vez que mucha gente que no nos sigue en Twitch ve que Rafa ya está de vuelta aquí con nosotros después de lo que aconteció a finales del año pasado. Entonces, como les comentábamos, bueno, Rafa ya iba en mejoría, ya estamos en un punto en el que podemos ya grabar cosas, entonces decimos ya por fin hacer este primer video que es el del estado del proyecto. Yo soy Ezequiel, su afición como siempre, estar Adrián también con nosotros y obviamente Rafa. Rafa, no sé si quieres decirle algo a la banda. Bueno, banda, pues ya muchas gracias por estar al pendiente de mí. Ya estoy de vuelta, como pueden ver, ya me encuentro mucho mejor. Todavía tenemos algún, Mar y yo tenemos todavía algunas secuelas porque pues ya saben que esta enfermedad no se va pronto y si es todavía hay algunos meses por delante que sí hay que vamos a tener que estar lidiando con el aftermath básicamente del COVID. De hecho, hoy tengo un poco de tos, entonces pues no se sorprende si estoy tosiendo algo. Pero en general ya o sea, estamos yo creo que estamos fuera de peligro. Todavía resta hacernos algunos análisis y demás, pero pues sí, ya me van a estar viendo por aquí. Les agradezco mucho su apoyo, sus palabras de apoyo, su preocupación y pues sí, muchas gracias por andar al pendiente de nosotros. Entonces, pues sí, nada más es eso. Ya pues ya estamos trabajando en contenido, como bien dice ese. Ya próximamente también ya verán los videos que quedarán pendientes de en diciembre, no solo de los tops. Yo también les debo una mini reseña de Immortals. Ya pronto la van a poder ver ahora que termine de hacer el trabajo correspondiente. Así es. Pero pues sí, eso. Bien, pues de una banda, como dijo Rafa, pronto vamos a estar ya agarrando un poquito de actividades regulares aquí en YouTube. Ya en Twitch ya regresamos con mucha gente, se estuvo dando cuenta a lo largo de las semanas pasadas. Ya tenemos los streams de nueva cuenta por si quieren darse una vuelta ahí en twitch.tv diagonal 3 gordos B y seguirnos ahí. Platicamos con ustedes las veces que se pueda. De hecho ya Rafa también ya hizo un par de streams con nosotros. Entonces, yeah. Vamos a sacar pronto los videos de recomendaciones de fin de año que básicamente son los mejores juegos que, en nuestra opinión, son los mejores juegos del año, banda. Esa línea de videos va a salir ya esta semana. Esperamos a ver si el fin de semana, si no más tardarán inicios de la que viene, ya deben estar estrenándose esos videos. Y también estamos trabajando tanto en mini reseñas como en reseñas que le quedamos pendiente. Como les habíamos comentado, a finales del año tenemos pendiente reseña de Book Snacks, reseña de Yakuza y reseña de Cyberpunk. Muy probablemente se estrenen en ese orden, banda, para irnos rapidito. Sabemos que Cyberpunk es el juego más grande, pero después de toda la hecatombe que hubo realmente de información, creo que ya no es tan urgente sacarla. Simplemente mejor hay que sacarla bien y que, pues bueno, Rafa también tenga oportunidad de probarlo porque, de hecho, Rafa no ha tenido oportunidad de probar el juego. Vamos a solucionar ese problema. Ya debería estar jugándolo pronto. Y pues sí, vamos a empezar con Book Snacks lo antes posible, banda. No sabemos, no tenemos fecha precisa, pero ya creemos que sean estos días. Así que no se sorprendan si un día de repente anunciamos que ya la temporada 13 por fin continúa, porque bueno, la temporada 13 ya inició, que fue con Hyrule Warriors el año pasado. Obviamente, teníamos planes para continuarla, pero bueno, la situación que ocurrió con Rafa nos frenó de lleno por completo. Pero bueno, vamos a empezar ya con esta situación del estado del proyecto. Generalmente lo que nos gusta iniciar con rendición de cuentas con respecto a los gastos que se hicieron financieros significativos, porque hay muchos gastos chiquitos de vez en cuando. A veces se compra un juego indie que cuesta 180 pesos, una madre así para que se haga una mini, una madre así. Pero generalmente tenemos compras bastante importantes. Esto nos gusta hacerlo precisamente porque ya desde hace un tiempo el proyecto depende mucho financieramente de ustedes, tanto de su esfuerzo en Patreon como de sus suscripciones de Twitch y compras en la tienda. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de todos estos meses. Les hemos repetido a lo largo del año pasado en los podcast y demás que su apoyo en Patreon nos sorprendió muchísimo porque bueno, a pesar de que estuvimos viviendo una pandemia y una situación global bastante apremiante, muchos de ustedes siguieron apoyando el canal constantemente en Patreon. Sabemos que no llegamos muchas veces a la meta de 1800 que era para garantizar el salario de Rafa y Adrián, pero nos quedamos muy cerca. Y afortunadamente en Twitch sí tuvimos un crecimiento bastante grande, entonces se pudo compensar con eso. Entonces gracias a ustedes, banda, y a su esfuerzo y a su seguimiento y al ímpetu que tienen para apoyar este proyecto, pues bueno, hemos podido sobrevivir y no solo eso nos mantuvimos bastante estables. Creo que ofrecimos un buen año de contenido. Desafortunado que no pudimos terminarlo con la energía que nos hubiera gustado terminar, pero bueno, fueron situaciones que no tuvimos control absoluto de ello, ¿no? Entonces nada más reiterar, banda, muchísimas gracias por todo el apoyo y pues bueno, también por eso les queremos rendir cuentas en cuanto a más o menos vean en qué se está invirtiendo porque no todo el dinero que se genera del proyecto realmente va para Adrián y Rafa ahorita. Una parte muy importante, una parte muy grande de eso se va para el salario de Rafa y Adrián que va a continuar para este año para que ellos puedan seguir teniendo su salario mensual y puedan seguir viviendo, comiendo y pagando cuentas como cualquier persona. Eso es uno de los planes y eso son las cosas que queremos asegurar. Es la prioridad ahorita que tenemos de que Rafa y Adrián tengan su salario y bueno, eso fue en lo que se gastó la gran mayoría del dinero el año pasado. Pero aún así, también hubo gastos adicionales. Uno de ellos es las consolas de nueva generación. Muchos de ustedes estarán enterados de que Sony, afortunadamente debido a circunstancias bastante imprevistas nos contactó y nos ofreció una consola de forma anticipada, un PlayStation 5 y pues bueno, con esa fue con la que hicimos todo el contenido previo que fue el unboxing, la reseña y todo lo demás. Pero también ya se hizo el esfuerzo de conseguir más consolas de nueva generación para que podamos trabajar con un ritmo bastante aceptable y no tengamos algún tipo de retrasos por andarnos pasando la consola, que ahorita de hecho es no recomendable. Más complicado. Es complicado y no es recomendable andar saliendo tanto de la casa y tener mucho contacto con el exterior. Y tener contacto con Rafa ahorita. Y con Rafa particularmente. Rafa es Mario Hazardo ahorita. Pero antes de hecho de que todo esto sucediera, a principios de diciembre se pudo consolidar ya la compra de consolas. Muchos de ustedes sabrán que los baches de envío de Amazon estuvieron retrasados para diciembre. Justo en esos envíos se pudieron conseguir otros dos PlayStation 5. Entonces ya cada uno de nosotros tiene un PlayStation 5 para poder trabajar en reseñas, mini reseñas y demás. Además de que, como ustedes saben, en el día del lanzamiento tuvimos la fortuna de poder ir al Sunburst y comprar un pinche Xbox Series X. Entonces, con ese se hizo el unboxing y la reseña de esa consola que desafortunadamente salió un poco más tarde, lo normal. Pero bueno, estuvimos atendidos a tenerla en el día del lanzamiento. Pero afortunadamente sí pudimos conseguir una. Ahora, el estatus que tenemos de consolas es tenemos cada uno un PlayStation 5 y tenemos solo un Xbox Series X para el proyecto. ¿Por qué nada más tenemos un Xbox? Pues porque tenemos PCs. Así es. De hecho, cuando usted tiene que grabar un juego de Series X la persona que... bueno, de Xbox vamos a decirle. La persona que va a grabar para la reseña, si es que es reseña grande, lo juega en el Series X y los otros dos lo juegan en su PC. Nuestras PCs ahorita afortunadamente están lo suficientemente bien para correr todos los juegos. Entonces, no hay necesidad. Aunque, más adelante hablaremos un poquito sobre el estado de las PCs que vamos a tratar de mejorarlas. Así es. Entonces, como vamos a tratar de mejorar, pues no hay necesidad de comprar. Afortunadamente, Microsoft no saca solo para su consola. Y debido a que nosotros tenemos que hacer mucho contenido con nuestras PCs, renders y demás, siempre las tenemos que tener en un buen estado. Entonces, nos podemos ahorrar un par de consolas ahí, que siempre es, pues, un ahorro, ¿no? Sí. Por ahí no tenemos dinero ilimitado. Aunque también era importante tener el Xbox Series X para poder hacer la reseña. Para saber cómo está el hardware, para saber qué tan interesante está, para saber qué trae. Hicimos una reseña. De hecho, la reseña dura como 20 minutos, bastante larga. Sí. Y obviamente también es más cómodo para nosotros grabar desde una consola. Ya les hemos dicho muchas veces eso. Es más fácil para nosotros simplemente conectar una consola, cualquiera que ésta sea, y poner a grabar la compu. Así no hay tantos problemas. Entonces, tenemos una para grabación, básicamente. Y por el Steam, de hecho, son muy cómodos. Son muy cómodos también. Son cómodos. También nos sirve para, si hay un juego que sea, digamos, una carta fuerte de Microsoft en Xbox, también nos sirve para saber qué tal corre en el Xbox. Porque, pues, el lujo de la computadora, pues, digamos que no mucha gente se lo puede dar. Y, pues, por eso recurre al Series X. Y si podemos nosotros informarles, pues, qué mejor. Sí, así es. Entonces, pues, sí, banda, se invirtieron en dos PlayStation 5 y un Xbox Series X. No hay planes ahorita de conseguirse un Xbox Series S. Sentimos que es medio innecesario para nosotros, realmente. Más que nada porque muchas de las cosas que aplican para el Series X en cuanto a opinión y reseñas y el estado del software aplican también para el Series S. Entonces, no vemos la necesidad realmente de comprar esa consola porque sentimos que no se usaría tanto. Entonces, pues, nada más se compraron tres consolas. Se tenía proyectado comprar cuatro porque cada uno quería comprar un PlayStation 5 para que tuviéramos acceso a las exclusivas de Sony que, desafortunadamente, Sony, como es más cerrado, pues, sí hay que tener un PlayStation para poder jugar las madres que salen ahí. Pero, pues, bueno, nos pudimos ahorrar una gracias a que Sony nos contactó y pudimos también hacer, gracias a eso, contenido anticipado del PlayStation 5. Entonces, bueno, nada más tengan en cuenta, banda, que se compraron tres consolas de nueva generación a finales del año pasado. Otra cosa que se hizo en los últimos meses del 2020 fue comprar capturadoras 4K precisamente porque ya hay mucho énfasis en esa resolución, particularmente en las consolas de nueva generación, como estuvimos hablando. Obviamente no es un 4K nativo y muchas veces, si ustedes cuestionan lo que quieran cuestionar, pero, bueno, la salida de video es 4K. Entonces, queríamos capturar 4K ya de forma consistente para esta nueva generación y, bueno, de aquí en adelante tener esa resolución disponible cuando sea posible, ¿no? No es que no hayamos trabajado en 4K antes, de hecho, creo que Deep Rock Alactic fue nuestra primera reseña en 4K porque como la capturamos que en la PC todos pudimos capturar 4K sin broncas. en PC generalmente usamos Shadowplay de NVIDIA, entonces hay varias reseñas ya en 4K. Deep Rock es una, Jet Lancer es otra, Command & Conker es otra. Ya ha habido algunas en medio. Hades, de hecho, también está en 4K y todavía no tenemos las capturadoras. Las capturadoras son para las nuevas consolas. Sí. La PC sola con las tarjetas de video podemos usar una grabación interna que no gasta muchos recursos. Así es. Y habíamos empezado a experimentar porque también el problema más grande es que editar videos 4K requiere mucho de tu computadora. Y entonces estábamos viendo si extremadamente podíamos hacerlo y, bueno, afortunadamente sí, excepto con un asterisco que hablaremos un poco más adelante. Sí. Se compraron tres capturadoras 4K, dos capturadoras internas que fueron de la marca El Gato, que ya ven que son una marca que seguimos usando desde hace mucho tiempo. Compramos dos capturadoras El Gato 4K 60 Pro Mark II, que es básicamente la revisión 2 de esa capturadora interna, que es una capturadora PCI, por si les interesa, banda. Y la otra es que compramos una externa, que es una El Gato 4K 60S Plus. Esta capturadora externa tiene la ventaja de que puede grabar incluso en tarjetas SD. Entonces, bueno, a futuro, cuando la pandemia termine, también nos va a servir mucho para cuando hagamos, es la que tiene Rafa ahorita, cuando hagamos, vayamos eventos y ese tipo de cosas, podemos grabar ya directamente en esa capturadora sin siquiera tener una laptop o algo así disponible. Está bastante práctica, es bastante versátil esa capturadora. Originalmente yo me iba a quedar con esa capturadora. Porque mi computadora, en teoría, en el papel era la más pinche, más que nada porque Rafa tuvo la iniciativa de él comprarse una tarjeta de video hace poquito, una 2070 me parece y pensamos que él podría manejar la capturadora interna pero desafortunadamente nos encontramos con un problema que fue su procesador. El procesador. Entonces, por eso Rafa. El procesador, desgraciadamente, es un procesador de cuarta generación. Intel. Que no, Intel, que ya no, pues sí, ya no aguanta vara. Ese tipo de cosas, ya no aguanta vara y de hecho también he tenido dos que tres problemillas ahí para procesar ciertos videos. Entonces, de hecho, es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Así es. Entonces, yo ahorita, por alguna pendeja razón, a pesar de que las recomendaciones o los specs básicos no los cumple mi computadora, yo tengo la capturadora interna del gato y me está funcionando de lujo. De hecho, he grabado 4K sin problemas con esa capturadora. Entonces, ahorita, Adrián y yo tenemos las internas y Rafa tiene la externa. Hablando de 4K, también se adquirieron monitores 4K, más que nada para dar un poquito de consistencia porque, bueno, Rafa desde hace mucho tiempo tiene una tele 4K que se compró en un gasto personal. Nosotros compramos el año antepasado, en 2019, una tele 4K para los streams y tener aquí, que es la que yo tengo aquí en la oficina. Pero Adrián no tenía ningún tipo de monitor 4K para realmente, pues bueno, aprovechar todo el desmadre de las nuevas consolas. Entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta, una prioridad también, tener monitores por lo menos, que además de que, pues nos ayuda para poder jugar en 4K en las consolas, pues nos ayuda para hacer más cómodo también el proceso de edición y cosas así porque al aumentar la resolución, los softwares de edición también aumentan mucho lo que es el espacio. Entonces es un poquito más cómodo para nosotros editar en esa resolución. Entonces se compraron dos monitores 4K de la marca LG. Son LG 27UD68-W. Eso los conseguimos relativamente económicos, por eso los compramos y más que nada porque otro no lo pudimos hablar también porque tuvimos un video de convenio básicamente de reseña de este tipo de cosas que nos mandan hardware para que les hagamos algún tipo de reseña con la marca BenQ. BenQ nos ofreció un monitor que es un monitor EL2870U que de hecho yo le hice reseña en su momento y ese monitor se le dio a Rafa porque es de baja latencia y creemos que le puede servir para los juegos de pelea que él suele jugar luego entonces ese está bastante tiene algunos perks interesantes para baja latencia entonces ya cada uno de nosotros también tiene monitores pero bueno solo de esos monitores nos tuvimos que gastar en dos para que tuviéramos también ya nos estuvimos preparados para la generación 4K. Se compró también una nueva consola de audio esta fue para reponer una que se quemó que desafortunadamente duró muchos años aguantó para chingón pero pues ya ya murió entonces nos duró como 5 años yo creo tuvo la vida tuvo la vida de una campeona es la capturadora que siempre usábamos para grabar todo aquí en la oficina grabábamos podcast todo lo grabábamos aquí muchas reseñas se grabaron con esa consola bla 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 pero ya murió entonces compramos una que es básicamente la misma nada más que con una versión revisada que es una Behringer esa si no tengo el número no la tenemos por ahí pero este pues bueno se compró una nueva consola que bueno es un gasto significativo además de eso también se compraron varios accesores de computación adaptadores para tarjetas SD cables cosillas así memorias discos duros bla 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 de hecho lo último que hicimos fue comprar un disco duro SD NVMe 2 para que Adrián tuviera porque de hecho Adrián se estaba quedando sin espacio entonces le compramos un disco duro a Adrián se compró también equipo de iluminación para Rafa a principios de año para que ya no tuvimos el DAC de Rafa porque en su viejo departamento pues no tenía problemas de iluminación ahorita ya no tiene tantas broncas pero bueno ahí lo tiene en caso de que se necesite ahorita es un poquito lo contrario a veces pero en la noche como ya ven que luego hacemos nuestros Mar y yo hacemos los streams de la hora extraña pues si sirven mucho las lucecitas las luces ahí están algo importante es que también ya se está pagando mensualmente a partir de los últimos meses del año se está pagando mensualmente ya otra licencia de Adobe para toda la suite que tienen de software más que nada por comodidad porque como estamos usando una licencia personal la licencia personal te permite acceder desde dos puntos de acceso constantemente pero muchas veces teníamos broncas porque los tres queríamos editar básicamente al mismo tiempo y no podíamos entonces decidimos comprar ya otra nueva licencia para tener acceso a Adobe Premiere After Effects y cosas así cuando lo tengamos que hacer simplemente y sin estorbarnos entonces ya se están pagando dos licencias mensuales de Adobe para que lo tengan en cuenta banda obviamente se hicieron los pagos correspondientes a los hostings que tenemos que pagar mes con mes que son la página para que esté arriba y el hosting del podcast para que el podcast lo puedan ustedes descargar cuando quieran obviamente ha habido broncas con los dos pero bueno siempre siempre hay broncas con los hostings cuando hacen mantenimiento o lo que sea y bleh pero bueno se tiene que pagar el servicio banda de renta obviamente se compraron algunos juegos no tenemos la lista en específico porque la verdad no nos acordamos pero si se compraron juegos tanto versiones físicas como juegos indies como cosillas por ahí para que se hagan mini reseñas o reseñas o bleh obviamente tenemos seguimos teniendo el acceso a que afortunadamente muchas compañías nos toman en cuenta para mandarnos copias de reseña pero no siempre se tiene esa fortuna o a veces es necesario tener más copias de un mismo juego para poder acelerar el proceso si especialmente los juegos de servicio si cuando se juega como en equipo por así decirlo o una historia en conjunto pues tratamos de conseguir tres copias y pues obviamente muchas veces pagan estas copias la mayoría de los juegos indie también se compran de alguna u otra forma pero bueno ahorita la lista no la tenemos completa si entonces se compraron juegos controles y demás pues bueno los controles y el hardware que se ha comprado es por desgaste entonces pues si es lo que siempre se tiene que hacer también se hicieron varios pagos a freelancers que los freelancers son toda la gente que nos ayuda para artistas músicos y algunos editores de video de hecho quizás muchos de ustedes algunos encontraron estuvimos experimentando este año con edición de video externa igual algunos de ustedes notaron algunas cosillas extrañas en algunos videos fue precisamente porque estábamos haciendo pruebas con personas que nos editaran videos banda no tenemos más noticias al respecto seguimos experimentando en ese sentido más que nada porque pues bueno es un costo constante que tendríamos que manejar entonces si nada más tengan en cuenta que se hicieron pagos a freelancers particularmente más diseñadores de gráficos que ya saben es el APA Dave Domes y cosas así que nos ayudan a diseñar cosillas para portadas de las reseñas o incluso nuevos modelos de playeras de hecho a finales del año pasado sacamos una nueva playera de queréis más queréis más que queréis más quién sabe pero bueno queréis más este que no la hizo el señor Dave entonces ese tipo de cosas te tienen que pagar porque obviamente si le vamos a dar trabajo a los diseñadores tiene que ser remunerado así es y también obviamente a Sergio que nos hace compone música y todo ese tipo de cosas entonces muchísimas gracias a toda la gente que trabaja con nosotros que se anima a trabajar con nosotros les agradecemos infinitamente pues a los que se animen a hacerlo y pues obviamente es trabajo remunerado también obviamente se invirtió dinero en la tienda banda en playeras reabastecimiento y demás para mantener stock se ha mejorado mucho esa situación obviamente no es perfecta a veces simplemente se acaban las playas y tenemos que esperar a que se reabastezca pero seguimos con esa iniciativa de andar reabasteciendo y todo el desastre de la página pues bueno tratar de manejarlo que también pues bueno implica dinero invertir dinero también en ese sentido banda y pues a grandes razones banda eso fue en todo lo que se invirtió el año pasado obviamente no hubo viajes en esta ocasión porque pues pandemia y todo ese desmadre hubo gastos relativamente limitados y afortunadamente tuvimos el capital gracias a ustedes banda de poder adquirir las consolas de nueva generación que era lo más importante y también teníamos mucho la espinita de conseguir esas capturadoras 4K para ofrecerles mayor calidad de video para la gente que bueno quiera tener acceso a versiones 4K de los videos pueda hacerlo entonces pues si pudimos empezar ya esta nueva generación de consolas completamente en 4K en todos los sentidos entonces creemos que es bastante positivo y les agradecemos mucho banda por el hecho de que nos han ayudado mucho con ese sentido obviamente se ha tratado de administrar el dinero de la mejor forma posible porque esto de las consolas lo estuvimos previendo desde que tuvimos los videos patrocinados de Square Enix de Final Fantasy XIV de hecho en el video vamos a decir cero o en el primer video de lo de Final ahí hablamos que estamos empezando a guardar dinero para las consolas y pues si salió fue un gasto significativo si salieron las cuentas ustedes hagan las cuentas van a ver cuánto cuesta cada una de esas consolas y les digo tuvimos que comprar 3 entonces afortunadamente no fueron 4 afortunadamente y afortunadamente lo logramos hacer porque pues pudimos ahorrar un poco de dinero por varios lados empezando desde Final 14 que ya llevo un rato esos videos de colaboración y pues obviamente gracias a su asombroso apoyo ¿no? si o sea digamos que pudimos tener ese ahorro y no tener que recurrir o usar ese dinero para nada gracias a que ustedes nos apoyaron constantemente a lo largo de los meses ¿no? entonces muchísimas gracias banda esperamos que estén conformes con lo que se ha invertido más que nada porque nos sirve mucho a preparar la calidad del contenido futuro ahora que ya pues no vamos a tener muchos juegos en alta resolución entonces que bueno que ya podemos grabarlos sin ningún tipo de problemas más aparte del asterisco de Rafa si de hecho ya ahorita justamente vamos a entrar a eso ya pasando a un tema completamente diferente estos son los gastos que tenemos proyectados para el 2021 como siempre vale la pena mencionar que estos simplemente son nuestras suposiciones obviamente pueden ocurrir gastos inesperados o pueden haber cambios súbitos de alguna forma porque se presenta algún tipo de oportunidad o igual le llega algún patrocinio o algo así nuevo que nos permite tener capital y bueno sabes que nos animamos a comprar otra cosa yo que sé pero obviamente el año pasado estaba sacada muy chingón y bla 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 y al final cambió por completo el año gracias a el COVID entonces esto simplemente son lo que tenemos proyectado asumiendo de hecho ahorita que la pandemia continúe por varios meses más durante el 2021 obviamente el gasto principal del proyecto todavía va a ser el salario de Adrián y de Rafa entonces pues bueno les agradecemos banda si ustedes deciden si quieren seguir apoyándonos aquí en Patreon o en Twitch se les aprecia enormemente banda saben que ese dinero se está utilizando precisamente para que Adrián y Rafa tengan de qué vivir básicamente entonces en eso se va a seguir utilizando gran parte la gran mayoría de lo que es el dinero que se genera en el proyecto mes con mes obviamente como ya estuvimos mencionando se van a comprar componentes de computadora porque se ve que ya necesitamos actualizar uno de los aspectos más urgentes es comprarle un nuevo procesador a Rafa si porque ya no puede renderear ciertos videos de cierta longitud él en teoría iba a ser el render de la reseña de Valhalla en teoría caput o sea si es un video pequeño no nos dimos cuenta porque las minis son videos pequeños y su computadora así los puede procesar básicamente como que si jala con las minis pero ya cruzando cierto nivel de minutos la computadora de Rafa simplemente se rinde dice ya basta con tus tonterías ya no puedo más y entonces tenemos que ya meterle un poco de trabajo vamos a tener que mejorar la computadora de Rafa para que él pueda seguir haciendo renders y no detenernos entonces por eso mismo se va a comprar por lo menos un procesador nuevo y obviamente una motherboard que la acompañe porque con esta situación en la que estamos considerenlo así digamos que ese y Adrián si pueden hacer los renders en 4K sin ningún problema pero cuando es algo que yo grabé o sea digamos que les puedo pasar el material pero son en primer lugar son o sea si se los paso por un medio físico pues es venir a perder el tiempo en lo que yo en lo que yo paso mi información al medio físico es una pérdida de tiempo grande porque es un chingo de información y y lo mismo si se los paso en línea porque en primera es este ver cómo demonios creamos el espacio porque no se tiene tanto espacio en línea tenemos tenemos ahorita en línea dos teras de los cuales ya creo que nos quedan 400 gigas hay que borrar hay que borrar bastante generalmente lo que tenemos libre es como un tera porque tenemos información arriba imágenes videos que se usan recurrentemente etcétera nuestro respaldo en la nube no 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 cuentas resumidas yo tengo que poder reenterar videos en 4k así es es un gasto que es necesario ya es el paso adelante para el proyecto porque no 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 van a no van a dejar de salir juegos con mayor resolución nunca entonces simplemente es el paso que hay que seguir adelante hay que renovar equipos y el primero que se va a renovar es el de Rafa se va a comprar un procesador y una motherboard por lo menos si podemos también vamos a renovar de hecho la SQL que es la otra computadora que es más vieja comparada la idea es que compremos uno o dos procesadores como dice este Adrián vamos a comprar unos AMD Ryzen 5 que son un 5800 que son procesadores de alta gama obviamente no son los más potentes que tiene AMD pero sentimos que son los que podemos costear ya que aún así son costos significativos y bueno presentan buen potencial y buen trabajo tanto para gaming como para lo que es este el workflow de una computadora que a nosotros nos sirve particularmente mucho para procesamiento de video y también para streaming y cosas así entonces vamos a comprar un AMD Ryzen 5 5800 si se puede comprar dos vamos a comprar dos y obviamente las motherboards este adecuadas porque nosotros venimos de usar Intel como les decíamos entonces tenemos que cambiar la motherboard entonces va a ser un proyecto que vamos a tener que hacer nosotros personalmente para ahorrarnos un poquito de dinero generalmente lo que hacíamos era recurrir a la gente Spartan Geek incluso Rafa cuando compró su tarjeta de video pues recurrió a la gente Spartan Geek pero ahorita para ahorrarnos un poquito de dinero más que nada porque estamos un poco gastados por la situación de las consolas bueno vamos a tener que armarla nosotros entonces ojalá que todo salga bien en ese frente pero bueno si ya está ya estamos de hecho en proceso de hacer la compra de ese procesador por lo menos ya que se haya solucionado la situación de los procesadores incluso eventualmente cuando compremos el mío si es que no se puede comprar ahorita vamos a comprar o tratar de comprar una nueva tarjeta gráfica para mi computadora porque la mía ya está un poquito viejita la mía es una 980 Ti que es una muy buena tarjeta es una tarjeta muy aguantadora y bastante de batalla pero ya está mostrando sus años particularmente ahorita con respecto a pues las resoluciones que queremos manejar ¿no? entonces para pues ya va siendo época de renovar ya esa computadora esa tarjeta tiene 5 años entonces siento que ya ha ofrecido lo que tenía que ofrecer entonces hay que cambiarla queremos hacer la mayor cantidad que se pueda de future proofing que obviamente en computadoras no se puede hacer future proofing por completo pero si queremos que dure lo más posible mínimo otros 5 años igual entonces estamos tentados a cuando estén disponibles porque ahorita es un verdadero cagadero tratar de comprar piezas de computación comprar como mínimo una 3070 pero la idea es tratar de encontrar una 3080 de alguna marca entonces sabemos que es un gasto significativo particularmente porque aquí en nuestra región van a llegar particularmente carajo yo creo que va a estar arriba de 20 mil pesos esa pinche tarjeta pero pues bueno queremos hacer que dure precisamente porque es una herramienta que se usa constantemente además de correr juegos que es en gran parte algo importante se tiene que streamear y se tiene que renderear entonces esas dos cosas aparte ya hay otra cosa que quizás la banda no tenga muy en claro pero durante la pandemia las compañías empezaron a hacer cambios muy significativos de cómo distribuían sus juegos para previos generalmente lo que sucedió el año pasado y suponemos que va a continuar todavía este es que te empiezan a enviar builds del juego si builds obviamente no optimizados es una versión no ni alfa mucho antes para que lo pruebes por lo mismo te piden que tengas un mínimo de specs para computadora lo que pasó y desafortunadamente los specs que te piden son bastante elevados así es porque como no está optimizado el juego al full te piden que tengas mucho de hecho debes tener tantos tantos núcleos en tu procesador y tienes que tener mínimo una tarjeta tal porque creemos que las cosas que grabes se vean guay ajá afortunadamente mi computadora es la más nueva y la que mejor performance tiene y este año pudimos todos los previos que nos enviaron mínimo yo los podía correr ajá entonces pero eso no sabemos si va a seguir este año entonces por eso tenemos que seguir adelante no creemos que cambie esta tendencia por parte de la industria de enviar cosas en previo a la gente porque resultó que fue positivo porque en primera pudieron darle a muchas más personas que solo Estados Unidos muy obvio y la otra es porque pues no hay forma de distribuirlo no puedes ir a las oficinas a jugarlo entonces simplemente te lo mandan y juegas una versión súper súper sin cocinar pero te puedes dar una idea del título y hacer un previo al respecto pero por lo mismo necesitamos unas computadoras que pues lo puedan hacer si ahorita desafortunadamente estamos en un punto muy raro porque bueno pues fue el año en donde se estrenaron nuevas tarjetas debido a tanto de AMD como de NVIDIA pero también estamos en la situación de la pandemia entonces hay un aparte de toda la situación de scalping que son los recompradores y revendedores que absorbieron mucho de lo que había de stock en el mundo obviamente por la situación del COVID ha habido una baja de producción muy significativa de distribución y demás entonces esto es un cagadero tratar de comprar piezas de computación es muy problemático entonces vamos a tratar de hacerlo lo antes posible y les digo queremos comprar una tarjeta de buen nivel precisamente para poder cumplir las necesidades que tiene el proyecto porque pues sí a veces tenemos necesidades que son muy extrañas pero sí mínimo una 3070 si de plano no podemos conseguir una 3080 de ningún lado de forma relativamente económica entonces eso se planea hacer no va a ser inmediato porque tenemos que solucionar primero los procesadores o sea ahorita digamos que estamos bien lo que nos surge es que Rafa esté con la capacidad de editar particularmente y de procesar videos en 4K bien entonces esa es la prioridad ahorita pero eventualmente se quiere comprar una tarjeta nueva de video ya estamos en ese punto ya pasamos la nueva generación de consolas entonces ya ya estamos set en ese sentido todo chingón ahí entonces ya ya sigue por fin renovar las computadoras otra idea que teníamos es que probablemente bueno probablemente ya tenemos que renovar cámara ya tenemos que comprar una nueva cámara de videos afortunadamente esto de la producción de video necesita demanda que actualices constantemente tu hardware precisamente para cumplir con los nuevos estándares y uno de ellos también es cámara de video afortunadamente porque estamos en la situación de la pandemia realmente no es una emergencia porque como nos dan realmente no estamos usando una cámara de alta calidad estamos usando webcams para grabar estos videos entonces si es necesario comprar una cámara nueva pero ahorita no es una urgencia si todo se soluciona y el mundo empieza a ir en una mejor dirección que ojalá sea el caso empezaremos a considerarlo aunque no es un gasto obligatorio que tengamos planeado ser este año pero bueno igual si no conseguimos digamos que si no encontramos algo que nos plazca o esté bajo nuestro presupuesto ese de la cámara se empuja hasta el próximo año pero bueno es algo que estamos también buscando porque rara vez compramos algo a full price a precio completo siempre estamos buscando así como bueno ahorita está mínimo a 10% de descuento ah bueno hay que ver entonces como tenemos la ventaja de que les avisamos a ustedes de que cuál es el plan también obviamente tenemos el tiempo para hacerlo ah bueno pues hay que esperar a que lo encontremos a un quizás algo meses sin intereses o no sé algo algo que nos ayude a reducir el gasto las cámaras son caras muy caras igual y no pasa este año de hecho las cámaras generalmente los gastos más brutales que tenemos luego no pueden ser cámaras y es muy posible que no suceda este año en especial porque como dice Sequel estamos usando muchas webcams por obvias razones entonces igual y lo empujamos para el próximo año pero no se sorprendan si de hecho encontramos algo muy bueno y pues deseamos comprarlo no nada más es como algo que podría suceder este año así es así es hablando de webcams probablemente lo que hagamos en 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 compensación en contra de eso es comprar mejor nuevas webcams para tratar de mejorar un poquito la calidad porque no es que se vean mal pero la mía sí es de mejor calidad que la que tienen Rafa y Adrián porque bueno esta cámara es la que hemos comprado para los streams que hacíamos aquí en la casa entonces bueno bueno para que cuando hagamos esto y cuando hagamos el E3 y el Evo que acá son pero bueno igual aprovechamos y comprar nuevas webcams aunque ahorita es un pésimo momento también para comprar webcams porque están pinches caras porque esas se agotan se agotaron precisamente porque mucha gente tuvo que comprar y cosas así porque tiene que trabajar ya desde casa y tiene que hacer mucha videoconferencia entonces ahorita es un pésimo momento para comprar webcams entonces ya veremos si se puede solucionar eso al futuro lo tendremos en consideración también para que la calidad de video de Rafa y Adrián mejore porque sí es bastante útil es bastante útil tener una webcam de calidad obviamente se planea que vaya a haber compras de equipo de cómputo teclados mouse más discos duros que son siempre hay que comprar más discos duros entonces va a haber algún disco duro vamos a comprar acá arriba tengo 4 llenos y bueno no sé no sé si obviamente estamos grabando ya en 4K ¿no? y cada videíto de media hora son como 30 gigas por video sí está porque es más está cochino obviamente grabar en 4K también hace que el espacio sea más grande entonces está cochino una grabación de una reseña grande que son como 20 20 videos 30 videos son es casi un tera es casi un tera de información en video sí son como 700 gigas mínimo sí estoy viendo ya ya terminé de grabar en sí en mortals 700 gigas de 28 videítos así de chidísimo entonces los discos duros son una necesidad que vamos a tener yo creo a lo largo de este año cosa de todos los días también tenemos un poquito de perspectiva y anticipación en caso de que hay nuevo hardware particularmente en Nintendo porque ha habido como muchos rumores de Switch nuevos desde hace mucho tiempo obviamente y ningún año ha pasado pero bueno si este año resulta que si hay un nuevo Switch algo Switch Pro o lo que sea se va a tratar de conseguir por lo menos hay que comprarlo para poder hacer contenido al respecto porque tenemos que hacer descontenido banda en ese sentido entonces ya por si llega a suceder aunque este pues bueno dependemos mucho de lo que digan las compañías en este caso Nintendo también podrían llegar hardware interesante de otras compañías recuerden que va a haber muchos nuevos servicios y muchos de estos servicios vienen acompañados de su cajita sí entonces igual y terminamos comprando alguna el que viene a la mente ahorita es el de Amazon pero bueno podría ser otro Luna se llama pero podría ser otro cualquiera entonces podría ser tan sencillo como comprar controles especiales para celulares y poder jugar a xCloud no sé algo así podría ser también entonces estamos expectantes obviamente esto es un gasto que está considerado como puede suceder pero no significa que vaya a pasar entonces sí vamos a tener todo eso está tomado en cuenta banda obviamente se va a seguir invirtiendo en la tienda reabastecer el producto tenemos ahorita la meta a corto plazo corto y mediano plazo de tratar de experimentar y ver otros tipos de telas para playeras no para reemplazar los que tenemos sino para complementar para ofrecer otro tipo de corte de playera con una tela un poquito más suave porque ahorita actualmente ofrecemos 100% algodón que mucha gente le gusta porque es una tela muy resistente se siente muy gruesa en ese sentido y a la gente le gusta mucho esa calidad pero a mí personalmente me gustan otro tipo de playeras me gustan un poquito con telas un poco más suaves y maleables entonces vamos a estar experimentando también con ese sentido mínimo ofrecer algunos modelos con esa opción tengan en cuenta banda que esa opción va a ser un poco más costosa que la de algodón porque ese tipo de telas son un poco más caras por eso no queremos reemplazar las que ya tenemos simplemente queremos ofrecer una segunda opción para la gente que quiera un poquito un producto un poquito más premium lo pueda comprar obviamente también se va a invertir en nuevos modelos de playeras trabajar con nuestros diseñadores para hacer nuevas cosas y ofrecerles modelos chidos de playeras se está viendo también explorando la posibilidad de otros productos pero ahorita no tenemos ningún tipo de anuncio en ese sentido porque estamos evaluando varias cosas para ver que nos llama la atención poder ofrecerles banda entonces ya veremos y que es viable también y que es viable también que pueda ser manejable porque nos han ofrecido algunas cosas no aparte nos han ofrecido algunas cosas pero el costo del producto es a nuestro ver algo elevado así como no es muy caro entonces veremos que podemos usar la futura banda y diversificar un poquito lo que se ofrece en la tienda mínimo queremos ver lo de las playeras ofrecer el nuevo tipo de tela también que este es un gasto muy veremos si se puede hacer más que nada porque ahorita estamos all set pero queremos ver si podemos comprar una tercera capturadora 4K interna otra el gato 4K Mark 2 más que nada para liberar la capturadora que tiene Rafa la externa para futuros eventualmente poder capturar más que nada para cuando hagamos vayamos a algún tipo de evento o algo así o si ya nos podemos ver tener dos cosas capturando al mismo tiempo que se yo tener esa capturadora libre esa capturadora se había pensado precisamente para tenerla libre pero no es una urgencia ahorita Rafa puede trabajar con esa sin duda y ahora que le compramos el nuevo procesador incluso va a trabajar más fácilmente con ella porque incluso podría capturar yo creo que ella USB entonces ahorita no es una urgencia pero bueno se planea que eventualmente se pueda comprar otra capturadora interna para que tengamos también muy homogéneo el equipo de computo en ese sentido y pues ya esos son los gastos que tenemos proyectados banda obviamente como les dijimos todos estos dependen mucho de que haya capital para hacerlo obviamente tenemos que esa política que tenemos siempre de ahorrar es la que nos ha salvado y hemos podido comprar este tipo de cosas de hecho ahorita brilló bastante el hecho de que pudimos comprar las consolas sin ningún tipo de problema capturadoras incluso monitores para estar todos preparados a esta nueva generación entonces les agradecemos mucho banda gracias a ustedes el proyecto está muy estable y pues bueno se ha podido invertir en cosas que importan y que son necesarias quizás para muchos les parezcan gastos banales o innecesarios pero como son el día a día del trabajo del proyecto sí créanos que sí son cosas que necesitamos requerimos para poder ofrecerles producto de calidad en este caso los videos grabaciones streams y todo lo demás porque tenemos que mantenernos al día obviamente incluso banda vean nuestros primeros videos HD vean la reseña de DMC de Irma Cry y noten la calidad de video como es distinta a los videos que tenemos recientes hemos tratado de mejorar la calidad lo más posible dentro de lo que cabe en el presupuesto y pues es porque ustedes es lo que buscan que se vea bien sí que se vea bien y que escucha chido entonces ese tipo de cosas tenemos que garantizar y pues bueno desafortunadamente implica gastos significativos luego de dinero entonces es lo que se va a hacer este año se va a mejorar el equipo de computador este es el año donde vamos a mejorar computadoras porque ya es necesario entonces sí qué bueno que ya pudimos brincarnos esto de la nueva generación ya estamos preparados para los siguientes 5 o 7 años en ese sentido obviamente muy probablemente salgan consolas intermedias ya veremos qué onda con esas consolas cuando salgan pero las de emergencia que eran estas ya están listas ya están desagrazamos mucho porque sin su apoyo no hubiera sido posible que diéramos este salto y pudiéramos mantener esta estabilidad y seguir dándoles contenido a futuro créanos que cuando haya algún tipo de estreno o algo así que llegue se va a poder grabar se va a poder checar precisamente porque bueno gracias a su apoyo tenemos el hardware necesario adecuado para poder producir ese tipo de contenido entonces eso es lo que se va a buscar en el 2021 seguir esa tendencia seguir esos pasos para poder pues bueno seguir estando actualizados porque tenemos que estar tenemos que estarlo así es bien vamos a pasar ahora a el recuento de actividades que esta es una situación un poquito ya bueno más de rendición de cuentas en cuanto a contenido cuéntanos Adrián qué hubo en el 2020 qué tanto se produjo de video ok durante el 2020 se hicieron 63 mini reseñas que el año pasado el 2019 fue lo que más más recibió el golpe pues pero ya regresamos un número más normal hicimos 63 mini reseñas hicimos 31 reseñas grandes de las cuales 30 son de la temporada 12 y una de la temporada 13 la última que hicimos fue la de Hyrule Warriors también se hicieron 69 videos de gordos juegan sabemos que iba a ser más alta la cuenta pero se detuvo el show sí obviamente entre estos videos también hay versiones pedidas por los patreons y esto va a continuar este año también hicimos 11 hartos fanartos 46 podcast 3 episodios de retrobordeo 50 videos todos los pedidos por este por patreons de hecho los de retrobordeo los 3 videos todos los pedidos por patreons que por cierto se están trabajando en dos las personas que nos pidieron las últimas personas que nos pidieron patreons ya se están trabajando ya se están grabando desafortunadamente todo el desmadre del año pasado nos frenó también en ese contenido sí también se estaba trabajando para que si se pudiera salir a un retrobordeo más a final de año pero pues no pasó yo era el que estaba grabando ese juego y pues bueno sorry se va a reanudar y esperemos que esté pronto para que no se preocupen nuestros patreons que pidieron sus videos sí una alza bastante interesante es que hicimos 50 videos de impresiones previos DLCs reseñas de hardware esa no tiene como una categoría como tal pero bueno hicimos 50 de esos videos vamos a decirles extras que generalmente tienen que ver mucho con contenido previo o post de una reseña y hardware de hecho al final hubo cosas con Razer también hicimos obviamente streams aumentamos de hecho la cantidad de streams que se estuvieron haciendo ya para finales del año estuvimos haciendo streams por unos 4 veces al día más o menos a la semana al día no, no, no a la semana a la semana perdón los jamás no tienes todos los días hubo semanas que de hecho hubo también toda la semana también sábado mínimo incluido sí sí esos días es verdad hubo 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 más streams es muy común ya que hay streams lunes o viernes pero también hicimos streams de transmisiones especiales obviamente no hubo E3 ni nada pero hicimos streams especiales de los VGA del año pasado de 2020 todo lo de las presentaciones de consolas que fue un desmadre todo lo del Summer Game Fest que incluye presentaciones de Ubisoft PC Gaming ya saben todo ese tipo de cosas entonces estuvimos con ustedes en varias cosas en vivo porque obviamente también se volcó mucho a ese lado la industria porque no había viajes ¿no? sí hubo un maratón de 8 horas a distancia que lamentablemente no hemos hecho la repetición y no sabemos bien qué pedo que usted vaya con eso yo creo que ya se perdieron así es pero no hubo un maratón de 8 horas hubo un spoiler burgo de Half-Life 2 sí más episodio 1 y 2 de Half-Life o sea todo Half-Life 2 en preparación de Alex básicamente fue el spoiler burgo aumentaron nuestros vídeos patrocinados especialmente Magic the Catering Arena se volvió un patrocinador prominente en el canal también tuvimos uno de Ubisoft que fue un anuncio para ganarse una consola PlayStation 5 y aparecimos tanto Rafa como yo en el canal de Bandai Namco sí hay uno que no está listado que te me acabo de acordar que hicimos también hicimos un stream especial en la QuakeCon ah sí cierto también participamos en la QuakeCon de parte Bethesda Latinoamérica nos invitó hicimos una hora de Doom Eternal en español porque bueno lo que querían era contenido en español hubo dos días y unos nos tocó a nosotros también hubo ocho episodios de Jabai Anime siete episodios de Pile Literatura y desgraciadamente la víctima más grave de la situación de la pandemia por parte de nuestros shows fue Viendo con los gordos no hubo Viendo con los gordos porque lo tuvimos que detener tenemos ahorita un problema muy grave con ese show porque no hemos podido resolver básicamente que no se desfacen nuestras llamadas mientras estamos viendo la película y entonces no tenga sentido lo que estamos hablando es una cosa que no hemos podido resolver por eso ese show está absolutamente detenido no ha habido no ha habido así de sencillo y es porque hay problemas técnicos que no hemos podido resolver para darles igual un contenido de calidad ¿no? sí y por último la última parte del año se hizo un esfuerzo para que el canal casual ya no estuviera en llamas básicamente ya se está ordenando ya están saliendo las repeticiones en un ritmo muy muy favorable la situación la situación de los miles de streams de Chaps se está arreglando sí ya está de hecho justamente el día de hoy que estamos grabando ya salió el último video de la serie de la pila de vergüenza de la pila de vergüenza que teníamos de struggling entonces pues ya está ya se terminó con esa serie ahora falta otra pila de la vergüenza por ahí que es la de Zelda que todavía no se termina pero pues sí entonces bueno eso fue todo el contenido que hicimos durante el 2020 sí el número de reseñas grandes bajó como les comentamos pero aún así sigue siendo más alto que el promedio que manejábamos que eran 24 25 y ya regresamos a nuestro número más habitual de mini reseñas además de que aumentamos mucho previos y presiones ya saben esos videos extras pero que le dan valor agregado a lo que podemos comentarles en el canal así es entonces pues un año productivo con todo y la pandemia con todo y la pandemia pudimos cambiar pudimos cambiar rápidamente el estilo de muchas cosas afortunadamente y por lo mismo también hubo más invitados de hecho en esta en el año pasado hubo muchos más invitados en el podcast que años anteriores así es bien eso es lo que hicimos en el 2020 lo que queremos hacer en el 2021 pues bueno ya implica tomando en cuenta ahora sí ya tenemos la información necesaria para avisarles qué onda en el sentido por lo menos de los meses iniciales porque ya sabemos qué onda con la situación de la pandemia el año pasado hicimos unas proyecciones que no tomaban en cuenta eso pero ahora sí uno de ellos es que vamos a seguir con el ritmo que tenemos tan flexible las reseñas más que nada porque nos sirve mucho en esta nueva situación en la que no nos podemos ver porque a pesar de que hemos encontrado una buena mecánica de trabajo si es un poquito más tardado de lo normal o de lo que estábamos acostumbrados anteriormente entonces para nosotros es bastante útil tener esa flexibilidad de no tener forzosamente que sacar cada 15 días obviamente nuestra intención sería completar ese calendario de 15 días todas las veces pero si no se puede tampoco va a ser el fin del mundo ya estamos abiertos a la posibilidad de simplemente sabes que se retrasa va a haber reseña hasta tal día más que nada porque también ahorita como están pintando las cosas para este año es que no va a haber tantos lanzamientos de alto perfil precisamente porque bueno estamos en una situación de COVID nuevas consolas y generalmente siempre el año inicial de consolas es muy escueto porque se está descifrando el hardware todavía entonces ya el año pasado hubo mucho sobremarcha por parte de la industria para concluir el año en muchos aspectos especialmente por el nuevo hardware que se avecinaba pero por lo mismo esa sobremarcha tiene repercusiones a meses después en este caso meses es este año entonces nosotros creemos que no va a haber tantos juegos no significa que no vaya a haber simplemente va a reducirse un poco la industria para reacoplarse reagruparse si yo estoy pensando que el 2022 va a ser el año cochino entonces bueno ese es nuestro perfil podría cambiar la situación de hecho podría cambiar o sea quien sabe pero nos tendremos que adaptar en ese sentido pero la idea es que también no vamos a hacer las cosas marchas forzadas vamos a darnos nuestro espacio nuestro ritmo para que pues bueno todo el contenido salga de la mejor forma posible mini reseñas e impresiones van a seguir igual obviamente vamos a estar buscando constantemente juegos independientes juegos interesantes para poder darles mini reseña obviamente algunos juegos de alto perfil van a tener que tener mini reseña porque o ninguno de los otros gordos está interesados o simplemente no hay tiempo o lo que sea o salió en una fecha muy pesada o lo que sea entonces pues sí desafortunadamente eso va a seguir ocurriendo entonces mini reseñas e impresiones van a seguir igual sentimos que tenemos ya un muy buen ritmo de trabajo y una muy buena mecánica y dinámica con ese tipo de videos así que eso va a continuar como siempre una nota importante es que vamos a seguir trabajando en los shows que estén asociados al tier de 1800 dólares en nuestro Patreon a pesar de que no estemos llegando a la meta el año pasado obviamente lo seguimos haciendo precisamente porque estábamos dentro de una pandemia esa situación no ha cambiado sabemos que son épocas difíciles y creemos que sería una cosa de muy mal gusto nuestra parte quitarles ese contenido más que nada porque sabemos que es una situación difícil muchos de ustedes han tenido que pues bueno hacer cambios drásticos en sus vidas entonces entendemos que la gente que incluso quiere apoyar no lo puede hacer entonces no se preocupen manda los shows asociados a ese tier que son Java y Pila de Literatura y demás van a seguir haciendo obviamente debemos lo debiendo con los gordos pero vamos a trabajar a ver cómo podemos rescatar ese show y hacerlo de una forma aceptable para que puedan disfrutarlo a la gente que le gusta obviamente pero bueno vamos a seguir haciendo Javaice vamos a seguir haciendo pilas de literatura banda a pesar de que no estemos llegando a la meta de Patreon porque sabemos que son épocas difíciles banda entonces queremos seguir cumpliéndoles con ese show porque incluso aunque han sido muy pesados los últimos meses hemos estado muy cerca de llegar a la meta estamos a 30 dólares 40 dólares 80 dólares a más entonces nos impresiona mucho su esfuerzo les agradecemos mucho su esfuerzo entonces creemos que ahorita es correspondiente de nuestra parte seguir con estos shows porque ustedes han haciendo un esfuerzo sobrehumano ustedes son los verdaderos héroes de que el proyecto Los Gordos siga en pie entonces van a seguir haciéndose esos shows banda a pesar de que no estemos llegando a la meta de Patreon como les dije vamos a tratar de buscar una solución para el show de Viendo con los Gordos ahorita no nos pregunten cuándo va a estar ni nada más vamos a tratar de hacerlo en cuanto tengamos un tiempo para realmente investigar a fondo cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible obviamente vamos a seguir haciendo el podcast semanal ese es como que el único show que tenemos así en piedra va a sacarlo domingo a domingo en audio y lunes a lunes en video entonces no se preocupen va a seguir existiendo todavía no tenemos fecha para regresar pero estamos ahorita tentativos a que si vaya a haber un episodio en enero banda igual y sacamos uno a finales de este mes art of an arto va a seguir igual sentimos que funcionó bastante bien tuvimos una muy buena cantidad de episodios muy buena respuesta de su parte les dimos su tiempo necesario para que trabajaran muy bien en sus en sus contribuciones para el art of an arto y tuvimos fan arts muy chidos la verdad el año pasado banda así que creemos que es correspondiente seguir con la misma mecánica que hemos tenido hasta ahorita de art of an arto así que seguiremos gordos juegan va a seguir igual vamos a tratar de mejorar la situación en este sentido de de producción obviamente seguimos teniendo las dificultades de no poder vernos pero de hecho van a no hay rocco vellez hasta que nos veamos si no creemos que haya rocco vellez estamos 100% atentos de que rocco vellez 3 salió les debemos el gordos juegan pero ese es presencial si entonces pues ahí nos vamos a tener que esperar lástima o sea créanos que si lo queremos jugar y así hay muchos juegos de hecho gordos juegan este año casi no hubo retro por obvias razones porque pues esos no tienen juego en línea ahorita vamos a ver yo creo que lo que vamos a tratar es explotar un poquito la situación de la la consola virtual de nintendo el nintendo online a ver que podemos explotar de ahí y afortunadamente también van a salir algunas colecciones de juegos retro en steam y cosas así podemos jugarlas a través de parsec entonces vamos a ver que se puede hacer pero bueno obviamente va a tener complicaciones ahí les pedimos un poquito de disculpas probablemente este show siga un poquito inestable precisamente por esa situación pero haremos lo posible porque tenga el itinerario lo menor lleno de hoy es posible de hecho hay un gordos juegan hay un gordos juegan de patreon que pide un patreon que está atorado sí no nos queremos arruinar pero tenemos que vernos ese sí es de a huevo de que nos tenemos que ver no hay de otra ya hablamos que nuestra persona dijo que está bien tenemos que retirarle créanos que cuando cuando nos podamos ver y podamos hacer ese gordos juegan como modo manda se va a hacer porque lo debemos es un compromiso que lo tenemos y lo tenemos ese es un compromiso ese se va a hacer sí 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 sin duda alguna nada más que sí es este sí nos tenemos que ver punto ese no se puede hacer de otra forma sí vamos a tratar de desproducir en Spoilerburgo no sé cómo pero lo vamos a tratar de hacer entonces yo creo que vamos a seleccionar un juego y eso lo vamos a preparar así con mucha anticipación es que a este le toca entonces vamos a hacer esa situación vamos a tratar de producir uno al menos como todos los años que hemos tratado de producir uno una cosa también que va muy relacionada con esta situación de que no nos podemos ver es lo de los gordos dólares que si ustedes no están enterados son nuestros puntos de canal en Twitch que son los puntos que genera la gente o que junta a la gente al simplemente ver el contenido de Twitch nosotros los bautizamos como los gordólares e hicimos un reto de comunidad para ver si hacíamos un maratón de Mario 3 queríamos acabarnos Mario 3 en una sentada en cuanto nos pudiéramos ver nosotros pensábamos muy inocentes que quizás a final de año ya nos íbamos a poder ver y sentarnos aquí en la oficina a jugar Mario 3 por seis horas una cosa así hasta acabarlo pero no se pudo entonces lo que vamos a hacer es que sabemos que ese maratón de Mario se los debemos se los vamos a cumplir cuando podamos vernos igual pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un nuevo reto de comunidad que ahora si va a involucrar un juego que podamos jugar en línea los tres o un maratón que se pueda hacer en línea de alguna forma entonces vamos a ponerlo en el archivo en el pendiente en el que se va a cumplir banda pero se van a hacer nuevos retos de gordolares que son retos de comunidades que empezamos a hacer en Twitch para hacer pequeños mini maratones entonces lo que queremos hacer son mini maratones de vez en cuando ojalá podamos hacer unos cuatro este año una cosa así para que podamos este pues divertirnos en conjunto con ustedes por varias horas para para los que no sepan los gordolares no se pagan no es una moneda es una moneda así que es funbox es dinero es dinero de mentira son pancholares básicamente o sea por eso se llaman gordolares que te da Twitch cada vez que ves el canal es dinero que acumulas nada más cuando ves el canal y la banda tiene muchos porque afortunadamente nos ven mucho que agradecemos enormemente y tienen ahí amasado ese dinero que no sirve de nada entonces queremos hacer esos retos para que usen ese dinero de mentiras básicamente así es entonces vamos a ver que otro reto de gordolares hacemos para hacerles ya un mini maratón en ese sentido ya podría aprovechar los gordolares hablando de streamings estos van a seguir con la misma premisa por lo menos de tratar de hacer martes y jueves como streams regulares pero bueno como dice Adrián el año pasado streameamos mucho entonces pues bueno si podemos streamear la misma cantidad o más este año lo haremos pero todavía seguimos con la consigna de que martes y jueves son los días locked a las 7 de la noche hacer grabar algo de stream en esos días entonces si se puede hacer más se hará nada más que como no podemos saber el futuro y que tan ocupados vamos a estar en respectivas semanas martes y jueves son los días que tenemos nada más asegurados en esta ocasión todavía y pues bueno nada más como comentario banda en esta situación obviamente es un año que no podemos ser particularmente ambiciosos en muchos sentidos así como es que vamos a hacer esto y aquello porque hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración particularmente la situación de la pandemia pero créanos que si se nos da la oportunidad vamos a tratar de traer algún cambio alguna mejora lo que sea que ayude a mejorar el contenido de TSGB estamos abiertos a todo eso si se presenta la oportunidad la vamos a tomar créanos banda pero pues bueno las proyecciones que tenemos son un poco más mesuradas un poco más austeras precisamente porque seguimos en una situación bastante precaria y pues bueno sabemos que no no podemos definir el futuro particularmente en estos tiempos entonces lo único que les podemos prometer que vamos a tratar de hacer es mantener la constancia en ese sentido tratar de mantener el estándar que tuvimos en 2020 de contenido que gracias a ustedes fue relativamente aceptable en ese sentido bastante buena creo yo y pues bueno mejorar la situación también de invitados para el podcast que muchos de ustedes quieren ver más invitados en el podcast entonces trataremos de hacer eso un poquito más seguido veremos que otras personalidades nuevas podemos invitar tener nuevas caras porque pues bueno el año pasado tuvimos afortunadamente presencia de de personalidades como Fede Lobo incluso Arturo si nos pudo acompañar alguna vez Artemio también que vino a hacer un podcast muy interesante con nosotros y obviamente nuestros amigos de siempre que son Quique las Pixels Sam Keith Bárbaro y obviamente los recurrentes las nuevas caras de la pila de literatura porque también incluso Ale ya estuvo con Ale Morando estuvo contigo en un episodio de pila de literatura con un libro Stephen King entonces queremos que haya un poquito más de variedad de rostros también en el en el proyecto banda obviamente no va a ser todas las semanas y todo este tipo no podemos hacer eso por nuestro ritmo de trabajo nosotros somos los culpables tenemos que por mínimo ponernos de acuerdo con ellos mínimo pero si queremos que haya más variedad en el sentido tratar de invitar a un par de personas nuevas este año estaría muy padre vamos a ver con quién podemos empezar obviamente tenemos algunas ideas de con quién podríamos trabajar más que nada porque ya hay algún indicio de relación o algún tipo de plática que se puede iniciar entonces sí es lo que les podemos sorprender para que haya un poquito de diversidad en ese sentido y pues bueno mejorar la situación de los invitados siempre es bueno y pues ya eso es todo lo que corresponde a este video de estado del proyecto banda sabemos que es un video un poco largo quizás sea un poco aburrido para muchas personas pero creemos que es necesario para que ustedes estén bien enterados en qué se está invirtiendo en el dinero y cuáles son los planes de creación de contenido para que ustedes sepan qué es lo que planeamos ofrecerles en los siguientes años bueno los siguientes días para este año perdón entonces así es ya muchísimas gracias banda no sé si los gordos tengan algún tipo de comentario o nota pues muchas gracias por el apoyo banda el año pasado estuvo cañón estuvo muy terrible pero no hay que bajar la guardia no es que haya cambiado el año ya se arregló todo entonces por favor cuídense mucho nosotros vamos a seguir con el mismo ritmo este vídeo como dices se puede sentir algo aburrido pero creemos que es absolutamente necesario rendirles las cuentas saber qué está pasando qué se hizo y qué no se hizo porque ustedes son el motor del proyecto así de sencillo así es siempre hemos querido ser muy transparentes con ustedes entonces pues sí eso implica tener luego estos vídeos aburridísimos pero pues es también agradecerles por todo su apoyo yo por no sólo el apoyo que nos han dado los patreons el apoyo que nos dan con sus vistas es su preocupación genuina por nosotros pues es algo que se agradece muchísimo este pinche solo me está pegando fuertísimo déjame ver si así mejor creo que tenemos que ver qué onda con tu situación de las cortinas Rafa también esa es otra cosa este entonces sí muchísimas gracias por estar al pendiente por estar ahí con nosotros estando preguntando por por nosotros queriendo ver más contenido entonces todo eso nos ayuda muchísimo y por eso pues sí por eso hacemos este tipo de vídeos porque ustedes se merecen esa transparencia ustedes son los que mantienen el proyecto vivo así es y pues bueno banda muchísimas gracias por todo como dijo Adrián cuídense mucho no bajen la guardia banda seguimos todavía en estado de cuarentena por favor usen por favor cuídense muchísimo en la vía pública o en lugares públicos lávense las manos constantemente hacen sus casas constantemente banda y sí tranquilos seguimos aquí va a haber contenido de Gordeaux no se preocupen el encierro esperamos que sea un poquito mejor a la gente que le gusta lo que hacemos vamos a tratar de hacerles la mayor cantidad de entretenimiento posible este año también para que bueno nos las pasemos guay todos juntos por lo menos aunque estemos a distancia todos entonces muchísimas gracias por todo banda esperemos que este año esté guay y pues a darle ya pronto iniciamos con contenido en estos días va a haber más videos ya banda ya vamos a dar indicios de vida y pues se les irá notificando qué onda en redes sociales así que están al pendiente por favor síganos en twitter twitchovv facebook tres gordos b y pues bueno están al pendiente también en nuestro canal de youtube en la sección de comunidad también hacemos varios anuncios ahí entonces por favor banda si les interesa si ya quieren vernos de regreso ahí es donde se les va a comunicar cuando es que va a haber nuevos videos o cuando es que vamos a regresar con tal o cual contenido entonces chingón banda muchísimas gracias por todo de nueva cuenta nosotros nos vamos bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.